Bueno, me parece, no preciso bien, no preciso bien, pero me parece que es la primera vez que el pueblo dominicano puede disfrutar de este género vallenato, aún, debo decirlo de inmediato, el vallenato ha sido la fuente de grandes éxitos de merengue, pero todavía, según recuerdo yo que tengo muchos años en esto, por primera vez estamos disfrutando de una verdadera orquesta de vallenato y lo hace Silvestre, excelente, y finalmente, y finalmente compañeros, tengo la referencia de que Silvestre es un comestadio, que donde quiera que va a Caroline y monumento, el tipo repleta todo sitio. Bienvenido a la República Dominicana, el público nuestro está feliz, hay una comunidad colombiana importante que reside acá, que está contentísima de disfrutar de un artista, ícono de su género musical, que está en República Dominicana, es para nosotros un honor que cantes en este escenario, ¿qué tal? Bueno, gracias a la misericordia de Dios por estar acá esta mañana, este mediodía, y yo en el mes de julio estuve en Nueva York, y hice dos conciertos, de los cuales había demasiado dominicano, pero muchísimo dominicano, y la voz, las palabras tienen poder, y yo les dije a ellos en el concierto, en un tiempo no muy lejano me van a tener en su país, y eso fue un alboroto, no han pasado ni cuatro meses cuando ya estoy acá nuevamente, y bueno, aquí estamos mostrándole al mundo esta propuesta, ¿no? ¿Cuál es el elemento fundamental para que el vallenato, primero, haya conquistado el corazón de todos los colombianos? ¿Qué elemento hay ahí, entre vallenato y Colombia, por ejemplo? Bueno, primero el vallenato es una expresión cultural, folclórica, y yo pienso que lo que ha hecho el vallenato, o sea, lo que haga, que lo haga así tan exitoso, es que es real, porque todos los compositores expresaban lo que de verdad sentían, sin tabú, le podían cantar hasta los animales, así como le cantaron los animales, le cantaban al dinero, a los préstamos, le cantaban a un carro, por ejemplo, cuando te hablo de los juglares como Escalona, que le sacó una canción a un carro, así como la agua, cosas así, así como, sí, con la canción que grabó Jhonny Guerra, de la guagua, bueno, pon tú, así, el maestro Escalona le sacó una canción a un chevrolito, a un chevrolito que narraba la historia, bueno, entonces fue pasando de generación en generación, y hay una generación de los ochenta a los noventa y algo que fue demasiado poeta, de esos poetas que cortan vena, las canciones corta vena, entonces ahí el vallenato se apoderó mucho de los corazones del público, o sea, pienso que, bueno, y aparte la alegría, porque el vallenato es tristeza, pero también es alegría, es poesía, con el acordeón, tú sabes que eso sabe a parrande inmediatamente, ¿no? ¿Cómo se llama el trago de ustedes? ¿Cómo se llama el trago de los colombianos? ¿El aguardiente? Aguardiente, 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 sí. Qué rico, de verdad que estamos muy complacidos de ver tenerte en la República Dominicana, y que ese vallenato, tal como tú referías, ese género musical tan pegajoso, con esas letras tan bonitas, te ha llevado a grandes escenarios en este año 2017, grandes nominaciones como los Latin Grammy, ¿cómo te has sentido tú justamente de todo lo que ha pasado en este año tan maravilloso, que ya apenas le quedan unos días? Bueno, mira, este año ha sido un año de mucho esfuerzo, de mucho aguante, de mucho aguante, de mucha inversión de tiempo, y creo que los trabajos a largo plazo son más satisfactorios, porque de pronto a corto plazo todo pasa y se te pierden como las expectativas. La verdad que he visto muchas cosas bonitas, muchas manifestaciones, porque el propósito fue salir de Colombia, este año fue salir de Colombia, y todas las giras y todos los tours que se hicieron a nivel internacional, la verdad que nos dejaron con la boca abierta, porque uno no se lo espera, como la nominación a los Grammy ahorita y Canglo, yo jamás me imaginé que eso iba a pasar, o sea, yo no trabajo para premios, porque yo nunca cojo una guitarra o escribo una canción pensando en un premio. Pero ese reconocimiento que pueden recibir ustedes del público. ¿Sabe quién es lo que más disfruta? La gente, el que te sigue es el que más disfruta. Yo siento que eso es lo más bonito, la alegría, cuando eso pasó, la noticia pasó a mi pueblo, todos llamándome, Valledupar, La Guajira y Colombia, o sea, mira la alegría que eso causa, para eso es que es la música, ¿no? Y precisamente hablando de novedades y cosas buenas de este año en tu carrera, Cásate conmigo, un éxito musical, una colaboración junto a Niki Yang, hay que hablar de este tema, que en República Dominicana es todo un hit musical y que la gente canta, baila y disfruta. Bueno, mira, sí, ese es otro regalo que me dio Dios con esta canción, porque el álbum Gente Valiente lo sacamos en febrero, y ahorita ya cumple un año, y de esas cosas que tú comienzas a escribir sin saber qué va a pasar, comenzamos a escribir esa canción y yo dije, no, esto hay que sacarlo para la calle, porque hay cosas que no esperan. Ahí miente, no fue que en los 15 días ni al mes. Yo le mando la canción hoy y al día siguiente me la mandó de vuelta, como dicen ustedes. ¡Llama de vuelta, llama para atrás! ¡Llama para atrás! Esta noche, entonces, tienes un compromiso especial con el público de República Dominicana, el escenario será VIP Room, gracias a Hacke Mate Production. Cuéntanos qué has preparado para ese espectáculo, hay buenas expectativas, ahí está, junto a dos estrellas de Colombia que estarán también participando. ¿Qué has preparado? No, yo nunca preparo, yo nunca preparo porque si lo preparo ya no, ya no, ya no es real. Es espontáneo, es lo que pasa esta noche. Yo preparo una, 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 algunas, tres, cuatro canciones de arranque, para ajustar el sonido, que todo esté, pero de ahí que el concierto sea lo que ustedes me brindan a mí. Yo siempre he dicho que los artistas se deben más a la emoción del público, porque una vez se llega con algún problema al escenario y ustedes hacen que uno, que uno cambie, que uno cambie, porque el caso contrario nunca fluye. Yo puedo llegar animado, que si ustedes no están conectados, me puedo agotar todas las fuerzas y nada pasa. Mira, yo sentí, Silvestre, que porque yo, a mí me gusta mucho la televisión colombiana, mi humorista favorito se llama El Rompehueso. El Rompehueso, claro. El Rompehueso, ese es mi favorito, sí. Entonces, oye esto, oye esto, Silvestre. Entonces, yo sentí como que, como que tu música es modernista. Es un vallenato moderno. Sí, es moderno. Y también, entonces, también te vi, yo veo los cantantes de vallenato allá que no tienen ese estilo tuyo. Tú eres un freco, tú abres las piernas, tú no te tomas la camisa. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? No, ¿qué es lo que yo quiero? No, ¿qué es lo que tú quieres? No, ¿qué es lo que tú quieres? En serio. Bueno, no, mira, pero no quiero que, te voy a hablar un poquito más para que más o menos entiendas. Sí, sí. Sí soy avanzado, pero si escudriñas un poco de lo que yo estoy hecho, soy muy raizal también, soy muy criollo, soy muy folclor, porque nací en un pueblito que se llama Urumita, Guajira, donde ese pueblito era estratégico y llegaban todos los juglares del vallenato, pero todos. No hizo falta uno que no pasara por mi pueblo. Entonces, también estoy hecho de folclor. O sea, yo navego en todas las aguas, si me toca viajar a Marte, yo viajo, pero si me toca coger, ¿cómo es qué? Camino adentro, buscando la esencia, también lo hago, también lo hago, también lo hago. Tú sabes que de verdad queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta tarde especial, en la celebración del cumpleaños. Mumbia, a ustedes, a ustedes, yo he notado que aquí todas las mujeres son bonitas, toitas, toitas. Gracias, de verdad. Y los hombres feos, y los hombres feos. Sí. Feo con encanto. Porque tenemos un público súper maravilloso que ha estado disfrutando tu presentación a través del micro internacional. Hay una diáspora bellísima, de verdad, que es de dominicanos y colombianos también que sintonizan esta programación. Y qué bueno es tenerte en exclusiva para ese público tan maravilloso. No, yo feliz. Antes de tu gran presentación en VIP. Yo feliz. Y le mando un saludo a todos los dominicanos. Aquí hay como tres restaurantes colombianos. Sí. Michael te va a invitar a uno. Pero yo voy a traje de un mofongo. Pero yo te voy a invitar a este escenario a que sigas deleitándonos con tu música. Éxitos esta noche en tu presentación en VIP Room. Gracias a ustedes por su fiel sintonía en estas cuatro misión cumplida. Qué privilegio. Felicidades, Alex. Alex, te amamos. Te queremos. Es decir, que despedimos con la presentación exclusiva de Silvestre Dango.